Desde el gobierno de Caldas tenemos que decir que se viene trabajando de manera armónica entre este departamento y el departamento de Antioquia. En ese sentido, hemos podido crear un grupo interdisciplinario de las diferentes especialidades de la policía como son CIPOL, SIJIN y GAULA que han permitido que de manera mancomunada con el CTI y con una fiscal destacada del departamento de Antioquia avancen las investigaciones de lo que ha ocurrido con los jóvenes desaparecidos que son oriundos de este departamento, de los municipios de Risaralda y de los municipios también de Anserma. En ese sentido, lo que queremos nosotros desde el gobierno de Caldas es que estos jóvenes regresen al seno de su hogar. Pero también tenemos que destacar que de acuerdo a las investigaciones que se tienen algunos de estos jóvenes han llamado a sus familias y han dicho que se encuentran bien, que se encuentran trabajando, pero no dan el lugar exacto de donde se encuentran, la ubicación como tal. En razón a ello, las investigaciones van a avanzar en el sentido de verificar de dónde se están haciendo estas llamadas para poder establecer con claridad desde dónde están y cómo se encuentran para poder garantizar que su seguridad y su vida se protejan hasta la saciedad. Desde el gobierno de Caldas tenemos que decir que nuestro interés y nuestro propósito es que regresen al seno de su hogar sin ningún tipo de inconveniente y sanos y salvos. Queremos lo mejor para estas familias y ese es nuestro propósito, acompañarlos y proteger la vida como derecho fundamental.